El alcalde de Coyhaique, que pagó un espectáculo privado con fondos municipales y el actual edil de Chile Chico, entre los candidatos para liderar la Municipalidad de Coyhaique, tal cual. Fue la Contraloría la que informó sobre una serie de irregularidades en la gestión de Carlos Gatica, actual alcalde de Coyhaique. La más llamativa, un show íntimo, Grupo Los Vázquez, para Gatica y algunos cercanos. El demócrata cristiano es el candidato por el pacto Contigo Chile Mejor, para un nuevo periodo en Coyhaique. La lista de opciones también incluye a Luperciano Segundo Muñoz, actual alcalde de Chile Chico. Aunque suele ser apoyado por el Partido Radical, va como independiente, ahora por Coyhaique. Porque con Luperciano todo es posible, dicen por allá. ¿Queremos esto para nuestra comuna? Si quieres resultados diferentes, no votes por los mismos de siempre. La alternativa del Partido Republicano para alcalde de Coyhaique es Luz Valeria Villegas. Luz Valeria es una líder comprometida con la transparencia y el desarrollo de Coyhaique.